¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Hola, soy el Padre Miguel Contreras Aguilera de la Parroquia de San José, Tres Palos, municipio de Acapulco, a 52 días de la devastación del huracán Otis. Una pequeña reflexión de la Palabra de Dios de este día. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, Ciertamente, Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, entendían los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos inmersos en la segunda semana del tiempo de Adviento, ciclo B. A la luz de la Palabra del Evangelio, en tiempos de Juan, Bautista, todos esperaban la venida del profeta Elías para que restaurara los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Jesús nos dice que Juan el Bautista es ese Elías que esperaban para restaurar todas las cosas. Juan fue el más grande, el mayor de todos. Y sin embargo, el Evangelio nos habla también del más pequeño en el reino de los cielos. Ese es más grande que Él. Jesús nos vino a traer la fortaleza en estos tiempos que vivimos en Acapulco y Coyuca de Benítez, municipios. Jesús nos viene a traer la fortaleza del amor, de la compasión, de la misericordia. Los más pequeños que realiza y cumple las profecías anunciadas. Es Jesús, pues, que nos anuncia y denuncia la falta de coherencia de parte de su gente en esos tiempos. Pero también ocurre en esos tiempos, en nuestra sociedad civil, la incoherencia y el rechazo, pues, de vivir nuestra fe. Hemos vivido la experiencia del huracán Otis. La noche del 24, hacia las 7 de la tarde, empezamos a padecer la lluvia. Pero a las 11.40 aproximadamente de la noche, viene el viento huracanado de 270 kilómetros por hora. Termina el día 25 de octubre, hacia las 3 y 4 de la mañana. En la mañana, experimentamos una noche gris. Una vez terminado el huracán, salí y encontré todo desolado, inundado de agua a los pueblos, el pueblo de Tres Palos, porque se había devastado, desbordado el río de Tuncingo. Como si hubiésemos vivido una guerra, o más bien, una bomba atómica caída sobre nuestros pueblos, sobre la ciudad. Dos realidades que contemplo y que nos ha traído el huracán. Una es que somos frágiles, que somos todos por igual. Pero también nos destapa una realidad, que es la pobreza, la miseria, los pueblos olvidados, devastados, árboles caídos, la red eléctrica totalmente muerta, animales, seres humanos que murieron en esta devastación. En la exhortación apostólica de Juan Pablo II, en la fiesta de San José de 1991, nos da Juan Pablo II, centésimos años, en el número 37, y nos dice, para reflexionar, En la raíz de la insensata destrucción del ambiente natural, hay un error antropológico, por desgracia, muy difundido en nuestro tiempo. Cree que puede exponer arbitrariamente el hombre de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad, como si ella no tuviese una fisionomía propia y un destino anterior dados por Dios. El hombre, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, suplanta a Dios y con ella provoca la rebelión de la naturaleza, más bien iranizada que gobernada por el hombre. Vemos las consecuencias, cerros devastados, pueblos enteros que antes no se veían porque había arboledas por todos lados. Hoy, los árboles están caídos de raíz y se ven los pueblos por todas partes, pero también se ve la gran pobreza de nuestra gente olvidada. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos dice, en el número 67, La creación no se entrega al ser humano para una dominación destructiva, sino para que, a semejanza del queredor, habite en ella una forma responsable, cuidadosa, constructiva, o heredera. Cuidar, pues, de la creación de Dios como una vocación que corresponde a todos nosotros cristianos creyentes. Quiero agradecer en este mensaje de reflexión del Evangelio de San Mateo a todas las personas que nos han hecho llegar aún y que aún están haciéndolo. De verdad, ha sido desbordante la ayuda de todas las dioses de la República Mexicana y de otras dioses del mundo. De la ayuda de la sociedad civil, todos los laicos que han colaborado y nos han enviado. Gracias a Dios, gracias a las dioses de Tlalnepantla, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado, le agradecemos infinitamente, nos ha enviado un grupo de sacerdotes y diáconos y laicos para colaborar con la distribución de las dispensas. Nos han acompañado desde hace algunos días que nos encontramos, pues, en esta devastación. Gracias a todos, los invito a vivir y a convertir y a restaurar. Y nos invitamos todos a seguir construyendo el reino de Dios. Inmersos en el tiempo de Adviento, propicio para cultivar en nuestros corazones la capacidad de acoger a Jesucristo en nuestras vidas y vivir así el amor, la consolación y la misericordia de la que se refiere Jesús. Jesús, que Juan es el más grande, bautista, pero también el más pequeño, es el más grande en el reino de los cielos, que construye el amor, la misericordia y el perdón, la consolación. Les envío mi bendición desde esta parroquia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.